Ayer comentábamos que si queremos policía de primera debemos equiparla con buenos instrumentos de trabajo. Bueno, pues en el tema de la compra de chalecos antibalas, que son importantísimos para la labor que desarrollan los elementos de la Policía de León, como están las cosas, hay una polémica en el Comité de Adquisiciones y hay muchas inquietudes respecto a la empresa que se vislumbra ya como la ganadora. Alfonsina Ávila ha estado muy pendiente de esta información, hoy hubo novedades. ¿Cómo estás, Alfonsina? Es tu nota principal este día. Sí, buenas tardes, Arnoldo. Pues sí, como hoy publicamos en Zona Franca, el Comité de Adquisiciones en esta licitación observó que de seis empresas que compraron las bases de la licitación para 250 chalecos, una particularmente que es Giramsa, tenía un precio de 23 mil pesos, es decir, pues mucho más... Por chaleco. Por chaleco, es decir, mucho más costoso, cinco mil pesos más costoso que la adquisición anterior. Esta empresa recibió el contrato del año pasado de 313 chalecos, pero bueno, es hasta esta sesión, esta junta de aclaraciones y revisiones que vieron que era muy costoso el precio y empezaron a observar y a revisar los detalles técnicos de las pruebas balísticas, donde descubrieron que no pasaron las pruebas todas las empresas, con excepción de Giramsa, y una de las empresas pasó como medianamente. Este tipo de cosas, el que se clasifica a una empresa como que pasa medianamente... O sea, ¿Giramsa pasó o no pasó las pruebas? Giramsa pasó las pruebas... ¿Solvente? Solo las pasó, pero a los integrantes del comité de adquisiciones les presentaron un video y con eso les hicieron como constatar de que las pruebas se hicieron. Cuando ellos revisan... No hay un dictamen de algún técnico. Hay un dictamen, pero les quedaron dudas porque una de las empresas que pasó la clasificaron como que había pasado medianamente. Entonces esto... ¿Se pasa o no se pasa? Exactamente, este tipo de cosas pues trajeron como muchas dudas entre los integrantes del comité. O sea, digamos que en base a las pruebas balísticas estarían eliminando prácticamente a todas, menos a Giramsa, y una la dejan como en duda. Exactamente, sí. Entonces este tipo de cosas... ¿Quién hace las pruebas? Las pruebas las hace un perito de la Procuraduría de Justicia y las realizan en las instalaciones de la Academia. ¿De Policía de León? De Policía de León. Las empresas tienen que llegar con sus chalecos y son ellos quienes hacen este tipo de observaciones. Entonces, dado las irregularidades o anomalías de esta licitación, se le pidió una opinión externa al Instituto de Jalisco en materia pericial para ver si todas las empresas que ofertaron cumplen con estas... ¿Se aprobó esto? ¿Que Jalisco venga y llegue a las pruebas? Se aprobó y se tiene un plazo, al menos hasta el lunes, para ver si ya se tienen los resultados. De lo contrario verán cómo validarlo. Me parece una cuestión importante este arbitraje porque no podemos dejar de lado lo político. Y lo político es que la Policía de León... En la Policía de León tienen gran influencia funcionarios estatales como Carlos Amarripa y Álvaro Cabeza de Vaca. Así es. Y si ellos mismos realizan las pruebas, pues puede cerrarse un círculo de información donde pueden hacer lo que quieran. Sí, particularmente esta empresa es proveedora del gobierno estatal ya desde hace muchos años y también desde el 2008. Y también ha sido proveedora de otros municipios que han sido gobernados por el PAN. ¿Empresa local, empresa nacional? Es una empresa nacional que está en la Ciudad de México, en la calle Portones. Pero lo que llama la atención es que nosotros nos dimos a la tarea de revisar la pasada licitación y muchos de los proveedores que compitieron evidenciaron que se estaba limitando lo técnico y se estaba dirigiendo esta licitación a Jiramsa. La pasada. La pasada, sí. Cuando vendían todos los chalecos más baratos. ¿Cuántos los compraron? Los chalecos... A pesar de que hubo observaciones en la pasada por los otros proveedores, fue la propuesta mucho... la más cara de todas y pues fue de 18 mil pesos aproximadamente. Por eso es que ahora son 5 mil más caros. Y en la práctica, ¿cómo habrán resultado los chalecos comprados? ¿Habrán funcionado? No tenemos noticias de esto. Pues en la práctica parece ser que no han tenido ningún tipo de anomalías, pero pues no lo han informado todavía la Secretaría de Seguridad Pública porque hay una diferenciación de un costo tan elevado de 5 mil pesos. Estas son las cosas que se estarían resolviendo. Por lo pronto se atoró hasta que Jalisco haga un dicto. Así es. Y pues queda siempre la duda de que se puede perder el dinero del Fortasec si no se cumple con esta meta. Entonces el comité se ve un poco limitado de avalar y declarar de cierta esta licitación que ha dejado pues serias dudas y designárselo a esta empresa que se llama Jiramza. Muy bien. El papel de Carlos Medina aquí, ¿cuál ha sido como presidente del comité de administración? Pues es el que se dio cuenta de este tipo de anomalías y dijo, oigan, vemos particularmente que esta empresa incrementó su costo en 5 mil pesos, es demasiado. Empiezan a revisar y él es el que observa de que la empresa que se, una de las empresas que se descartó pues pasa parcialmente, ¿no? Y como tú bien dices, él comenta, o pasa o no pasa, ¿no? ¿Cómo es? Dice, ¿entra la bala poquito o no entra? ¿Qué peritaje? Ajá, entonces esto les hace dudar del peritaje, llaman a la Sedena. La Sedena no determina que las balas que se utilizaron en la prueba anterior no eran las correctas y se empieza pues a enturbecer pues la licitación, empieza a tener una serie de observaciones ya desde otras instancias, ¿no? Muy bien, pues bueno, seguimos pendientes, mientras tanto pues los policías esperan por estos chalecos y urgiría también que contaran con buen equipo. ¿Algo más en el municipio de Alcantina? Pues el día de ayer se le aprobó un convenio al fraccionamiento residencial El Molino. ¿Le perdonaron dinero otra vez? Sí, le perdonaron al menos como 30 mil pesos. ¿30 millones? 30 millones de pesos, sí. 30 mil como quiera, sí, pero no, 30 millones de pesos de los cuales se tenía que liberar el acceso hacia el boulevard, bueno, a la vialidad del Benito Juárez. Entonces se hizo un convenio que este convenio tendría que firmarse lo antes posible para liberar esta zona y El Molino puede pagar estos 71 millones que tiene ya como adeudo con el municipio hasta septiembre del 2018. Pero sí hay muchas observaciones, se hizo de un día para otro, no se socializó tanto el tema y seguramente pues va a causar algunas observaciones en la sesión del ayuntamiento que va a hacer pues el día de mañana. Sí, El Molino tiene una gran capacidad de lobby, de gestión con municipios, con ayuntamientos hispanistas y priistas, consiguen buenos descuentos y hacen grandes negocios. Les ha ido bien en León esta empresa tapatía. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. Antes de ir.